¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Esto es Solo Chismes. Hoy en Solo Chismes, Dua Lipa se luce bailando salsa y bachata. Dua Lipa se ha convertido en una de las celebridades más reconocidas en la industria musical en todo el mundo debido a su sólida carrera, que construyó desde que inició como cantante. Su trabajo, su estilo y su belleza fueron el foco de atención de miles de personas, quienes disfrutan de sus temas y sonidos. Recientemente, la intérprete de Physical llamó la atención de sus fanáticos luego de utilizar su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotos y clips, donde se reflejaba la preparación que tuvo para un evento al que fue invitada. Estas capturas pertenecen a una campaña que la cantante británica realizó en la ciudad de París. Desde el balcón y con la ciudad del amor de fondo, Dua Lipa cosechó millones de reacciones en minutos. Además, junto a las mismas, agregó un mensaje que dice París nunca me defrauda una hermosa noche celebrando el lanzamiento de la nueva campaña del perfume Libre Intenso. Según se aprecian los contenidos, la intérprete llevó un vestido negro con escote en B y drapeados que moldearon a la perfección su figura. El único detalle de color que tuvo el diseño fue una flor morada en el torso, la cual se robaba las miradas como eje principal. Sin embargo, pese al estilismo y porte que plasmó la artista pop en la velada parisina, las miradas de los curiosos se posaron sobre una serie de videos que fueron difundidos, donde la estrella musical aparece bailando y realizando sus mejores pasos al ritmo de la salsa. En las imágenes, se pudo ver a la cantante moviendo su cuerpo no solo al ritmo de la salsa de Marc Anthony, sino también con una bachata de Romeo Santos en compañía de su gran amigo Simon Ford Jacquemus. Sin duda, ambos fueron el centro de reacciones de los asistentes, quienes no evitaron aplaudir y emocionarse por el talento de la joven para bailar. Sí que tiene sabor. ¿Te amo, Dua Latina? Sabor Latino. Toda una diosa bailando salsa. Fueron estos algunos de los miles de comentarios que se leen en el post de su Instagram. Y dime, ¿qué opinas de Dua Lipa moviéndose al ritmo de la música latina? Déjanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos. También puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Esto fue Solo Chismes. Hasta la próxima.